Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto Decimai soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen, pa' que lo piquen